La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación anunció la Expo México Alimentaria 2016 que se realizará del 8 al 10 de diciembre en el Centro Banamex de Infiel del Hipódromo de las Américas. El delegado de la Zagarpa, Lino Velázquez, enfatizó que este encuentro de negocios más grande de Latinoamérica contará con la presencia de más de 120 compradores de 32 países con el fin de promover y fomentar las conexiones de negocios del gran potencial agroalimentario de México. En este encuentro estarán productores agropecuarios, empresarios industriales, comercializadores de agroinsumos, maquinaria y por supuesto Oaxaca participará con 27 expositores mostrando sus productos natos del Estado como es el café, el chocolate, los chapulines, los plátanos, entre otros. La institución de este primer evento que tiene estas características en México, una México agroalimentaria, en donde han existido varias ferias y exposiciones muy relevantes como son las de Sinaloa, como la que hace Irapuato que acaba de hacer ahora en noviembre. Y en esta ocasión en características institucionales vamos a construir una México alimentaria 2016, que lo que busca es que sea un encuentro para hacer negocios. Nosotros estamos invitando a los productores, a todas las sociedades de producción rural y a todos aquellos que quieran invertir en el sector agroalimentario en Oaxaca. En su primera edición, México Alimentario 2016, buscará ubicarse como un referente internacional de negocio, impulso y conocimiento para el sector agroalimentario nacional e internacional. Es un evento que se va a realizar del 8 al 10 ahí en el centro Banamex de la Ciudad de México. Ahí vamos a tener a muchos inversionistas de países que hoy están demandando productos mexicanos y sobre todo productos oaxaqueños. Bueno, si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a tener algunas cartas, vamos a tener la posibilidad de tener de los mejores mezcales que tenemos y que contamos en Oaxaca. Un ejemplo es plátano, piña, limón, aguacate, que ya estamos produciendo en Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Neymo Sánchez.